¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase de religión. Pero les cuento, hay algo novedoso. Estas clases se desarrollarán a través de proyectos. Y hoy desarrollaremos el proyecto número dos, que se titula Milagros bajo tierra. Sí chicos, sabemos que Dios nos ha encantado con muchas cosas para que sus hijos vivan felices en la tierra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darle gracias a Dios siempre y en todo momento. Y no solamente darle gracias, sino cuidar su creación. Pero ahora sí chicos, antes de iniciar la clase orando, vamos a empezar cantando. Si yo fuera festecito, te alabaría nadando rapidito. Si yo fuera cocodrilo, te alabaría, señor, con mis colmillos. Si yo fuera un canguro, te alabaría saltando, te aseguro. Por eso digo gracias, señor, porque tú me hiciste así. Me dices una sonrisa y un corazón. Me dices a Jesús y me mostraste su amor. Por eso digo, gracias, señor, porque tú me hiciste así. Sí, gracias, muchas gracias, señor. Y ahora sí vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro proyecto. El primer paso para desarrollar nuestro proyecto se llama Ponte en Marcha. Y ahora sí pido que mires fijamente la imagen que te presento. Observamos hormigas, tierra, una oruga, una mariquita, una hoja verde y a un niño con un largavistas que mira atentamente. ¿Qué será ese lugar? ¿Qué será ese lugar? Ese lugar es un terrario. Entonces te comunico que nuestro proyecto tendrá como producto la elaboración de un terrario. Vamos a elaborar un terrario. Y como saben que ya no estamos en el colegio, pero siempre estamos formando parte de un equipo. Y ahora formas parte del equipo de tu casa, de tu familia. ¿Quién es tu equipo? Tu familia. Y con ellos vamos a trabajar este lindo proyecto. Y ahora te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Pon mucha atención. Primero debes de saber qué es un terrario. Sí, para que puedas elaborar uno tú. Un terrario es un recipiente que se prepara para que ciertos seres vivos como insectos, plantas, tortugas, puedan vivir en él. Sí, ¿y cuál será nuestro desafío? Vamos a construir un terrario. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué necesitamos para construirlo? ¿Cómo se cuida? Primero, vamos a ver qué haremos. Vamos a colorear este terrario que se encuentra en tu libro del Proyecto 2, Milagros Bajo Tierra. Y lo vas a pintar tan bonito y vas a comentar qué ves en él. ¿Sí? Luego, con tu lápiz, vas a rodear en el terrario los elementos sobre los que te gustaría preguntar. Y en este proyecto, ¿qué vamos a comprender? Vamos a leer textos de la Biblia, como es la creación. Vamos a aprender a cuidar el regalo que Dios nos hace con la creación. Y vamos a apreciar cada pequeña cosa que nos rodea. Segundo paso. Compañeros de camino. Para crear tu terrario, vas a tener que formar un equipo. Y este equipo tendrá un rol. Los roles serán abeja, zángano, saltamontes, hormiga. Colorea estos personajes que te mencioné anteriormente. El colorear te va a permitir observar bien las características de cada uno de ellos. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de cada uno de ellos? ¿Cuál de ellos te gustaría ser? ¿Por qué? ¿A qué personaje te pareces más? Rodea. Vas a buscar en la imagen a qué personaje te parece más. Y lo vas a rodear con tu lápiz rojo. Y después vas a explicar por qué lo elegiste a ese personaje. ¿Qué hacen estos insectos? ¿Qué sabes hacer tú? Dialoga con tus compañeros de familia. ¿Quiénes son nuestros compañeros de familia? Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelitos, nuestros hermanos. ¿Sí? Como ahora estamos en aislamiento y no vamos al colegio, este trabajo lo harás con los miembros de tu familia. ¿Sí? A ellos los vas a invitar. Luego vas a ver quién puede ser cada uno para el trabajo en el proyecto. Escribe tu nombre y el de tus familiares al lado del que consideras lo va a ser mejor. ¿Quién va a ser la abeja? Pones el nombre. Si es la mamá o el papá. A cada uno le vas a dar un rol y vas a colocar el nombre del familiar que se hace cargo de ese rol. Luego compartirás lo que has pensado tú sobre tus familiares. Y entre todos se repartirán el rol y escribirán la decisión final. ¿Sí? Ahí vamos a escribir qué hemos decidido hacer. Y paso a paso llegaremos a desarrollar este lindo terrario porque te va a salir lindo, porque lo van a hacer con mucho amor, porque lo vas a trabajar en familia. Y así continuaremos con nuestro gran proyecto de fe. darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por la creación. ¡Sí, chicos! Ahora sí todos manos a la obra, porque familia unida jamás será vencida, pero siempre estará bendecida. Y ahí todos a trabajar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!